Muy buenos días para todos. Iniciemos nuestra oración con un canto. Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablen me puede huir. Dios está, está aquí, se siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más brillante que la luz del sol, por medio de su Espíritu de amor. Dios está aquí, está aquí, y Él se goza en la alabanza de su pueblo. Pues sé que nos está hablando y transformando, por medio de su Espíritu de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y tengan la bondad de sentarse. En un momento de silencio, vamos a descargar en la mano de Dios, todo lo que estamos viviendo y sintiendo. Nuestros dolores más profundos, nuestras angustias y preocupaciones. Todo en la mano de Dios. El Dios que todo lo puede, está con nosotros. Oremos con toda la fe y descarguemos todo en sus manos. El Dios que tiene, ¿qué tiene que pasar? La tierra va a pasar. Amén. Amén. Gracias. Pidámosle perdón al Señor por todos nuestros pecados. Pidámosle perdón al Señor por todos nuestros pecados. Pidámosle perdón al Señor por todos nuestros pecados. Hacemos ahora nuestra oración de renuncia. Vamos primero a hacer una oración de sellamiento. Padre amado, te suplicamos humildemente en nombre de tu Hijo Jesús que derrames una gotica de tu sangre preciosa sobre todos nosotros, sobre este lugar, sobre las redes sociales que estamos utilizando, sobre la Internet. Por un sello protector, amado Señor, sobre todas las personas que la escuchen en cualquier parte del mundo. Padre amado, que cuando la vuelvan a escuchar tenga la misma bendición, tenga el mismo efecto y Dios siga obrando maravillas a través de esta oración. Padre amado, te suplicamos que obres el milagro de nuestra sanación y nuestra liberación sin manifestaciones externas. Te suplicamos, te suplicamos, amado Señor, obra este milagro sin que se manifieste nada externamente, pero que tu Señor manifieste su poder en el silencio del corazón. Obra maravillas, amado Señor, aumenta nuestra fe, porque sin ti nada podemos hacer. Digamos ahora, Padre bueno, en nombre de tu Hijo Jesús, renuncio y renunciamos a todos los pactos, semipactos, compromisos, y consagraciones satánicas que yo haya hecho, que mi familia haya hecho o que otras personas hayan hecho en nombre nuestro, donde nos hayan consagrado a Satanás o a cualquier otro demonio. Hoy nos consagramos al servicio de Dios y de su iglesia. Amén. Digamos ahora, Padre bueno, en nombre de tu Hijo Jesús, renuncio a toda clase de odio, de rencor, de resentimiento, cualquier atadura que haya en nuestra vida, que haya en nuestra vida, sea destruida, quemada y llevada a los pies de la Santa Cruz. hoy perdonamos en nombre de Jesús a todas las personas que nos han hecho daño, especialmente de nuestra familia. perdonamos de todo corazón a todas las personas que han hecho daño a nuestra familia y suplicamos misericordia para nosotros y nuestras familias. Amén. Vamos a mantener nuestras manos abiertas, sus pies descruzados, abiertos, ahí juntos, sus manos ahí puestas sobre sus piernas. Procurar mantener los ojitos cerrados, estar concentrados. Vamos a hacer las oraciones del Padre Wilson Hernán Salazar Hernández. Vamos a encomendarnos a través de esta oración para que el Señor obre maravillas en nosotros. Oración en agradecimiento a Dios por la vida en María, reina de los corazones. Porque para Dios nada es imposible. La gloria, el honor, la grandeza, la majestad, la santidad, el poder, la acción de gracias para ti, mi Dios, Señor, por el don maravilloso de mi vida. Cuánto amor, oh Dios, al darme cada segundo el honor de vivir, de estar en este mundo, teniendo la certeza que tú estás en mi vida. Gracias, Señor, por habernos creado a tu imagen y semejanza, porque somos obra de tus manos, porque desde siempre y por siempre hemos estado en tu santo y hermoso pensamiento, en tu santo amor, porque nuestra vida es obra tuya. Gracias, amado Señor Señor y Dios nuestro, porque somos seres de tu creación, privilegiados de ser tuyos. Cuánto amor de tu ser por nosotros al darnos la vida. Cuánto confías en nosotros al darnos la conciencia de vivir, la libertad de ser y estar en este mundo. Oh, amado Señor, oh, ben Dios, ¿cómo pagarte tanta bondad de tu amor al habernos creado únicos e irrepetibles? Al saber que no hay en todo el universo un ser igual a nosotros y jamás lo habrá. Somos únicos, amado Señor, únicos e irrepetibles, únicos porque en tu inmenso amor así nos has creado. Eres todo, todo para nosotros, amado Señor. Esperamos poder corresponder a tanto amor y confianza que depositas en nosotros. Amén. Oh, mi Dios, no estamos en este mundo por casualidad ni por obra del destino. Estamos gracias a ti, a tu obra creadora, a tu poder amoroso que todo lo hace con sabiduría y perfección. Bendito seas, alabado sea tu santo nombre por darnos la vida. Amén. Gracias, gracias, amado Señor, por cada segundo, por cada minuto, por cada hora, por cada día, por cada mes, por cada año de nuestra existencia. regalo de tu amor en nuestra existencia y hoy te agradecemos hoy y por siempre en el corazón de mamita María. Amén, amén, amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalo por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en un solo Dios, Padre, todopoderoso, que es el cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro, Señor, que fue con suyo, progracia y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Vir, padecimos el poder de Ponce Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre, todopoderoso. Desde allá venimos a los gravivos y muertos, que en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre, todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, te empiega de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, te empiega de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén. Dios, uno y trino, gracias por nuestra vida, gracias hoy y por siempre, y hoy recibimos tus santas bendiciones en el corazón de Mamita María, que nos conduce a la eternidad, felices contigo, Amén. Oración Santa para pedir a María reina a los corazones por la sanación y liberación de la vida, porque para Dios nada es imposible, a Dios omnipotente, Padre de María, a Dios omnipotente, Hijo de María, a Dios omnipotente, templo vivo de María, templo vivo de María, ha sido instrumento, María, que es templo vivo y del Espíritu Santo, la gloria, el honor, la majestad, la grandeza, la alabanza, la santidad, la eternidad, hoy y por todos los siglos de los siglos, Amén. Oh María, reina de los corazones, acudimos a tu bien amor, porque eres ante Dios poderosa y privilegiada en gracias y bondades, ven en auxilio en nuestra vida, porque necesitamos de tu amor para sanarnos y liberarnos. Oh María, reina de los corazones, ora por nuestra sanación y liberación ante el Padre que le ordenó en nuestra vida, para que por medio de tu oración de tu corazón maternal, reciamos lo que tanto necesita nuestra vida. Oh María, reina de los corazones, ora por nuestra sanación y liberación ante el Señor salvador de nuestra vida, para que por medio de tu corazón inmaculado reciamos las bendiciones que tanto necesita nuestra vida. Oh María, reina de los corazones, ora por nuestra sanación y liberación ante el Espíritu tu edificador de nuestra vida, para que por medio de tu corazón purísimo, reciamos las gracias que tanto necesita nuestra vida. Oh María, reina de los corazones, nos consegramos totalmente a tu santo amor, porque en ti encontramos el refugio para nuestra vida y la certeza de que por medio de ti nuestra vida será sanada y liberada para alabar y bendecirá al Señor en tu corazón por siempre. Amén. Oh María, reina de los corazones, en ti amo a mi Padre Creador, en ti amo a mi Señor salvador, en ti amo a mi Espíritu santificador. Amén, amén, amén. Oración santa para pedir la interacción de toda la corta celestial por la sanación y liberación de la vida, porque para Dios nada es imposible. El cielo proclama la gloria de Dios, el fin de momento pregona la obra de sus manos. Alaben al Señor todos sus ejércitos, los ejércitos del cielo, porque Él es el Rey y dueño de todo lo creado. Oh santos coros de los ángeles, espíritus bienaventurados que gozan de la visión de Dios bajo el reinado de la Señora Reina del Cielo, Santa María, hoy acudimos a su amorosa interacción para que rellen por nosotros ante la Divina Majestad y pidan por nuestra liberación y sanación, ya que son necesarias para seguir nuestro camino hacia la eternidad. Santos serafines, rogad por nosotros, santos querubines, rogad por nosotros, santos tronos, rogad por nosotros, santas potestades, rogad por nosotros, santos principados, rogad por nosotros, santas dominaciones, rogad por nosotros, santas virtudes, rogad por nosotros, santos arcángeles, rogad por nosotros, santos ángeles, rogad por nosotros, Oh San Miguel Arcángel, Jefe de la Milicia Celestial, rogad por nuestra liberación. Oh San Rafael Arcángel, Médico Divino, rogad por nuestra sanación. Oh San Gabriel Arcángel, Mensajero Celestial, rogad por nuestra conversión. Oh Santo Ángel de nuestra guarda, tú que nos conoces tanto, ora por nosotros y asístenos siempre. Amén. Oh Santos y Santas del Cielo, hermosa Iglesia Celeste, rogamos vuestra ayuda y oración por nuestra sanación y liberación, tan necesarias para seguir nuestro camino. San José, Bendito Príncipe de los Santos, orad por nuestra sanación y liberación. Oh Santa Iglesia Purgante, ustedes que vivieron sufrimientos en esta tierra y ahora más en el cielo, orad por nosotros para que seamos sanados, liberados y que nuestra vida sea alabanza para el Señor omnipotente. Amén. Sabemos que el Rey del Cielo escucha nuestras súplicas y nos dará las bendiciones que tanto necesita nuestro ser. Y ahí nos unimos a tus alabanzas, a sus alabanzas para glorificar al Señor del Cielo y de la Tierra, proclamando su gloria. Santo, Santo, Santo Padre, Creador de la Vida, Jesús Salvador de la Vida, Espíritu Santificador de la Vida, en el corazón de María Santa, por toda la eternidad. Amén. Oración de sellamiento en las llagas del Señor. Dice el profeta Isaías, capítulo 53, del versículo 3 al 5. Palabra de Dios. Sangre preciosa que fuiste derramada copiosamente para la salvación del mundo, decimos, cúbreme con tu poder, cúbreme con tu poder. Oh sangre preciosa que fuiste derramada copiosamente para la salvación del mundo, decimos, cúbreme con tu poder. Oh sangre preciosa que fuiste derramada por la humanidad pecadora, séllame con tu poder. Oh sangre preciosa que fuiste derramada copiosamente para la salvación del demonio, decimos, cúbreme con tu poder. Oh sangre preciosa que fuiste derramada para destruir el imperio del mal, defiéndeme con tu gloria. Cuánto amor divino para tu indigna criatura has tenido, oh Dios hermoso, al enviar a tu Hijo para la salvación del mundo. Cuánto amor santo por la humanidad pecadora al dar a tu Hijo a la muerte sangrienta para darnos tu amor santo. Cuánto amor por tu criatura que te hiciste uno como nosotros para darnos la victoria sobre el enemigo infernal. Hoy con humildad te rogamos y pedimos que por la llaga santa de tu Hijo regales a tus indignos siervos las bendiciones para nuestra lucha contra el demonio y sus poderes angélicos. Por las santas llagas de la cabeza purísima del Salvador y su sangre santa, sellame Señor contra Lucifer y sus inmundicias de muerte. Decimos Señor Jesús, sellame con tu poder. Señor Jesús, sellame con tu poder. Por la llaga santísima de la mano derecha del Salvador y su sangre santa, protégeme Señor contra los serafines, querubines y tronos satánicos que se lanzan a destruirme. Decimos Señor Jesús, protégeme con tu poder. Por la llaga santísima de la mano izquierda del Salvador y su sangre santa, cúbreme contra los principales protestantes y dominaciones satánicas que sean mi año eterno. Decimos Señor Jesús, cúbreme con tu poder. Por la llaga santísima del pie derecho del Salvador y su sangre santa, custódíame contra las virtudes arcángeles y ángeles satánicos que sean mi perdición. Decimos Señor Jesús, custódíame con tu poder. Por la llaga santísima del pie izquierdo del Salvador y su sangre santa, abrázame contra los espíritus inmundos que nos persiguen cada día. Decimos Señor Jesús, abrázame con tu poder. Por la llaga santísima del costado del Salvador y su sangre santa, defiéndeme contra los agentes espirituales y materiales que sean mi daño. Decimos Señor Jesús, defiéndeme con tu poder. Por la llaga santísima hacen el cuerpo del Salvador y su sangre santa, ampárame contra el demonio y sus incursiones para destruir mi vida. Señor Jesús, ampárame con tu poder. Santas llagas del Salvador y su sangre santa, ampárame contra el demonio y su sangre santa, apárate el demonio y su sangre santa, ampárame contra las virtudes arcángeles y su sangre santa, apárate el demonio y su sangre santa, ampárame contra las virtudes arcángeles y su sangre santa, ampárame contra las virtudes arcángeles y su sangre santa, ampárame contra las virtudes arcángeles y su sangre santa, ampárame contra las virtudes arcángeles y su sangre santa, ampárame contra las virtudes arcángeles y su sangre santa, ampárame contra las virtudes arcángeles y su sangre santa, ampárame contra las virtudes arcángeles y su sangre santa, ampárame contra las virtudes arcángeles y su sangre santa, ampárame contra las virtudes arcángeles y su sangre santa, apárate el demonio y su sangre santa Santas llagas del Salvador, abrazadme. Ahora defendedme. Santas llagas del Salvador, defendedme. Ahora amparadme. Santas llagas del Salvador, amparadme. El poder, la grandeza y la majestad son del Señor que nos salva con su sangre preciosa. El poder, la grandeza y la majestad son del Señor que nos salva con su sangre preciosa. El poder, la grandeza y la majestad son del Señor que nos salva con su sangre preciosa. Amén, amén, amén. Oración de sellamiento y liberación con los siete dones del Espíritu Santo. Dice San Juan 15, 26. Cuando venga el paráclito, que yo os enviaré junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa interacción del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa interacción del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa interacción del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Padre todopoderoso creador del ser humano imagen de tu Hijo formado por el Espíritu Santo para defender y planificar nuestra vida nos mandas tus siete dones para que lleguemos según tu voluntad guiados hacia tu eternidad por la fuerza de los dones de tu Santo Espíritu hoy yo cada uno dice su nombre criatura pobre y sedienta de tu amor pido a tu majestad infinita envíes tus siete dones a liberar y sellar toda mi existencia destruir todo el Espíritu que esté aniquilando mi vida en el camino hacia ti por interacción de la Santísima Virgen María Amén Dios su Neutrino en el corazón de María con el don poderoso de la sabiduría saca y libera de mi vida de nuestras familias de nuestras vidas todo espíritu del mal que nos impida ser solo y siempre tuyos cumpliendo tu Santísima Voluntad hoy hasta la eternidad Señor mío séllame cúbreme y protégeme con el poderoso don de la sabiduría Amén Dios su Neutrino en el corazón de María con el don poderoso del entendimiento saca y libera de mi vida todo espíritu del mal que me esté llevando que nos esté llevando a las estupidez del mundo al demonio y la carne que nos impida cumplir tu Santa Voluntad hoy hasta la eternidad Amén Señor mío sellarnos cubrindos y protegernos con el poderoso don del entendimiento Amén Dios su Neutrino en el corazón de Mamita María con el don poderoso de ciencia saca y libera de mi vida de nuestra vida todo espíritu del mal que nos esté poseyendo o desee poseernos para llevarnos al infierno desviando nuestra existencia impiendo cumplir tu Santa Voluntad y hasta la eternidad decimos Señor mío séllame cúbreme y protégeme Señor mío séllame cúbreme y protégeme Señor amado cúbrenos séllanos cúbrenos y protégenos con el poderoso don de ciencia Amén Dios su Neutrino en el corazón de María con el don poderoso del consejo saca y libera de nuestra vida todo espíritu del mal que nos esté destruyendo y quiera destruir nuestro ser en la verdad mística de tu Santa Palabra que nos impide ser solo y siempre tuyos cumpliendo tu Santísima voluntad hoy hasta la eternidad decimos Señor mío séllame cúbreme y protégeme Dios uno y trino séllanos cúbreme y nos protégenos con el poderoso don del consejo Amén Dios su Neutrino en el corazón de María con el don poderoso de la fortaleza saca y libera nuestra vida todo espíritu del mal que esté que quiera destruir nuestro ser y nos permita negarnos a nosotros mismos para vivir y ser solamente tuyos cumpliendo tu Santísima voluntad hoy y hasta la eternidad Amén decimos séllame cúbreme y protégeme séllame cúbreme y protégeme Señor mío séllame cúbreme y protégeme con el poderoso de la fortaleza Amén Dios su Neutrino en el corazón de María con el don poderoso de la piedad saca y libera de nuestra vida todo espíritu del mal que esté y quiera destruir nuestra vida en la verdadera y sólida fe del amor y que nos impide ser solamente tuyos cumpliendo tu Santa voluntad hoy y por siempre y hasta la eternidad decimos Señor mío séllame cúbreme y protégeme Señor amado séllanos cúbrenos y protégenos en el poderoso don de la piedad Amén Dios su Neutrino en el corazón de María con el don poderoso del temor divino saca y libera de nuestra existencia todo espíritu del mal que esté y que nos quiera destruir en nuestra vida nuestra obediencia y entrega radical a tu Señorío nos rendimos al Señorío de Jesús y todo lo que nos impida ser siempre tuyos cumplir tu Santa voluntad sea destruido hoy y por siempre hasta la eternidad Amén decimos Señor mío séllame cúbreme y protégeme Señor mío séllame cúbreme y protégeme Señor nuestro séllanos cúbrenos y protégenos con el poderoso don del temor divino Amén cubre y sella toda nuestra vida poderoso Dios su Neutrino con tus santos dones en el corazón de Mamita María y libéranos del demonio y sus legiones que desean desviarnos con los pecados capitales para impedirnos llegar a la eternidad y sumergirnos en su poder inmortal decimos soy tuyo hoy y hasta la eternidad soy tuyo hoy y hasta la eternidad Amén 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 poder del Padre decimos ungeme ungeme poder del Hijo decimos séllame poder del Espíritu Santo decimos poseeme nos cubrimos en el vientre de María llena de gracia en los dones del Señor Amén ven Espíritu Santo ven por medio de la poderosa interacción del inmaculado corazón de María tu amadísima esposa ven Espíritu Santo ven por medio de la poderosa interacción del inmaculado corazón de María tu amadísima esposa ven Espíritu Santo ven por medio de la poderosa interacción del inmaculado corazón de María tu amadísima esposa Amén Amén Oración Oración de seguimiento y liberación con los diez mandamientos dice el Señor en San Lucas 10 25 Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas sus fuerzas con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo Dios misericordioso a pesar a pesar de la traición a pesar de la traición e indiferencia del ser humano no lo abandonas al poder del demonio y su astucia de perdición infernal sino que le muestras tu poder amoroso dándole la gracia de estar unido solo a ti y luchar por su eternidad bajo tu poder en la verdad bajo la fuerza de los diez mandamientos que son tu testamento divino para que el hombre viva solo de ti como su principio y fin supremo hoy yo John Heiro Tapiazolosco Previtro indignado pobre hijo y siervo tuyo me sello y libero bajo tu la poderosa gracias santificadora de tus diez mandamientos Padre bueno te explicamos humildemente que a través de estos diez mandamientos que nos ha regalado se obra el milagro en nuestra sanación en nuestra liberación te pedimos que esos mandamientos sean armas únicas indispensables para llegar a gozar contigo después de la una batalla contra el enemigo en el poder de la voz de tu hijo divino en los diez mandamientos sellanos cúbrenos defiéndenos desátanos límpianos y lávanos por el poderoso mandamiento de amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas con toda el alma con todas las fuerzas con todo el ser Padre amado nos sellamos liberamos desatamos purificamos limpiamos de todo espíritu del mal que desee esclavizar nuestra vida al poder del demonio en sus jerarquías y agentes de iniquidad todo lo que desee corromperse cualquier atadura que haya sea destruida te pedimos amado Señor que limpies purifiques de todo espíritu del mal que desee esclavizar nuestra vida al poder del demonio en sus jerarquías y agentes de iniquidad que desee alejarnos de Dios y Señor que nos dará la eternidad por el primer mandamiento de la ley de Dios proclamos su reinado sobre nosotros y destrozamos todo espíritu del mal que nos ataca para destruirnos quien como Dios único Señor en mi vida decimos nadie como Dios único Señor en mi vida nadie como Dios único Señor en mi vida quien como Dios único Señor en mi vida nadie como Dios único Señor en mi vida quien como Dios único Señor en mi vida nadie como Dios único Señor en mi vida por el poderoso mandamiento de no jurarás el nombre de Dios en vano nos sellamos liberamos, desatamos, purificamos limpiamos de todo espíritu del mal que desea esclavizar nuestra vida al poder del demonio, a sus jerarquías y agentes de iniquidad, que desea hacernos negar el santo nombre de Dios no reconocerlo como nuestro Señor y Dios y hacernos esclavos del poder del demonio, a sus jerarquías y agentes de iniquidad por el segundo mandamiento de la ley de Dios proclamos su reinado sobre nosotros y destrozamos todo espíritu del mal que nos ataca para destruirnos ¿Quién como Dios único Señor en mi vida? Nadie como Dios único Señor en mi vida ¿Quién como Dios único Señor en mi vida? Nadie como Dios único Señor en mi vida Nadie como Dios único Señor en mi vida Por el poderoso mandamiento de santificar las fiestas nos liberamos desatamos desatamos sellamos purificamos limpiamos de todo espíritu del mal que desea esclavizar nuestra vida y nuestro tiempo al poder del demonio en sus jerarquías y agentes de iniquidad Por el tercer mandamiento de la ley de Dios proclamos su reinado sobre nosotros y destrozamos todo espíritu del mal que nos ataca para destruirnos destruirnos ¿Quién como Dios único Señor en mi vida? Nadie como Dios único Señor en mi vida Nadie como Dios único Señor en mi vida ¿Quién como Dios único Señor en mi vida? Por el poderoso mandamiento de honrar a Padre y Madre, nos sellamos, liberamos, desatamos, purificamos, limpiamos de todo espíritu del mal que sea esclavizar nuestra vida al poder del demonio en sus jerarquías y agentes de iniquidad. Que sea esclavizar nuestro ser para amar a los nuestros y ponernos al servicio del demonio en sus jerarquías y agentes de iniquidad. Por el cuarto mandamiento de la ley de Dios, proclamo su reinado sobre nosotros y destruimos todo espíritu del mal que nos ataca para destruirnos. ¿Quién como Dios único Señor en mi vida? Como Dios único Señor en mi vida. ¿Quién como Dios único Señor en mi vida? Como Dios único Señor. ¿Quién como Dios único Señor en mi vida? Por el poderoso mandamiento de no matarás, nos sellamos, liberamos, desatamos, purificamos, limpiamos de todo espíritu del mal que sea esclavizar nuestra vida al poder del demonio en sus jerarquías y agentes de iniquidad. Que sea esclavizarnos con el odio por todos y por todo. Y oponernos al servicio y ponernos al servicio del demonio en sus jerarquías y agentes de iniquidad. Por el quinto mandamiento de la ley de Dios, proclamo su reinado sobre nosotros y destruimos todo espíritu del mal que nos ataca para destruirnos. ¿Quién como Dios único Señor en mi vida? Nada como Dios único Señor en mi vida. ¿Quién como Dios único Señor en mi vida? Nada como Dios único Señor en mi vida. ¿Quién como Dios único Señor en mi vida? Nada como Dios único Señor en mi vida. Por el poderoso mandamiento de no cometerás actos impuros Nos liberamos, sellamos, desatamos, purificamos, limpiamos de todo espíritu del mal Que desee esclavizar nuestra vida al poder del demonio En sus jerarquías y agentes de iniquidad O que desee esclavizar nuestra vida a la impureza Y ponernos al servicio del demonio en sus jerarquías y agentes de iniquidad Por el sexto mandamiento de la ley de Dios Proclamo su reinado sobre nuestra vida Sobre nuestra sexualidad Y destrozamos todo espíritu del mal que nos ataca para destruirnos ¿Quién como Dios único Señor en mi vida? Nadie como Dios único Señor en mi vida ¿Quién como Dios único Señor en mi vida? ¿Quién como Dios único Señor en mi vida? Por el poderoso mandamiento de no robarás Nos sellamos, liberamos, desatamos, purificamos, limpiamos de todo espíritu del mal Que desee esclavizar nuestra vida al poder del demonio En sus jerarquías y agentes de iniquidad O que desee esclavizarnos y convertir nuestra vida en maldad Al servicio del demonio y sus jerarquías y agentes de la iniquidad Por el séptimo mandamiento de la ley de Dios Proclamo su reinado sobre nosotros Y destrozamos todo espíritu del mal Que nos ataca para destruirnos Amén ¿Quién como Dios único Señor en mi vida? Nadie como Dios único Señor en mi vida ¿Quién como Dios único Señor en mi vida? ¿Quién como Dios único Señor en mi vida? Por el poderoso mandamiento no levantarás falsos testimonios ni mentiras Nos sellamos, liberamos, desatamos, purificamos, limpiamos de todo espíritu del mal Que desee esclavizar nuestra vida al poder del demonio en sus jerarquías y agentes de iniquidad O que desee esclavizarnos y hacernos hijos de la mentira Al servicio del demonio en sus jerarquías y agentes de iniquidad Por el octavo mandamiento de la ley de Dios Proclamamos su reinado sobre nosotros Y destrozamos todo espíritu del mal que nos ataca para destruirnos ¿Quién como Dios único Señor en mi vida? Nadie como Dios único Señor en mi vida ¿Quién como Dios único Señor en mi vida? Nadie como Dios único Señor en mi vida ¿Quién como Dios único Señor en mi vida? Por el poderoso mandamiento de no desear la mujer del prójimo o el hombre de la prójima Nos sellamos, liberamos, desatamos, purificamos, limpiamos de todo espíritu del mal Que desea esclavizar nuestra vida al poder del demonio en sus jerarquías y agentes de iniquidad O que desea esclavizarnos y traer sobre nosotros la destrucción Por la infidelidad al servicio del demonio en sus jerarquías y agentes de la iniquidad Por el noveno mandamiento de la ley de Dios proclamamos su reinado sobre nosotros Y destrozamos todo espíritu del mal que nos ataca para destruirnos ¿Quién como Dios único Señor de mi vida? Nadie como Dios único Señor ¿Quién como Dios único Señor en mi vida? Únicos ¿Quién como Dios único Señor en mi vida? Nadie como Dios único Señor en mi vida Por el poderoso mandamiento de no coincidir a los bienes ajenos Nos sellamos, liberamos, desatamos, purificamos, limpiamos de todo espíritu del mal Que desea esclavizar nuestra vida al poder del demonio en sus jerarquías y agentes de iniquidad O que desea esclavizarnos y hacernos perder la materia al servicio Hacernos perder en la materia el servicio del demonio en sus jerarquías y agentes de la iniquidad Por el décimo mandamiento de la ley de Dios proclamamos su reinado sobre nosotros Y destrozamos todo espíritu del mal que nos ataca para destruirnos ¿Quién como Dios único Señor en nuestra vida? ¿Quién como Dios único Señor en mi vida? ¿Quién como Dios único Señor en mi vida? La gloria, el honor, el poder, la majestad y la grandeza para Dios Nuestro único Señor que nos dio la vida y nos dará su eternidad Por nuestro amor y vivencia de sus diez mandamientos Amén, amén y amén Sillamiento y liberación con la iglesia celeste, los santos Dice el Señor en Levítico 19, 2 Sed santos porque yo ya ve, vuestro Dios soy santo Gloria y alabanza a ti Señor Dios de los ejércitos Poderoso vencedor de las huestes del mal y de las fuerzas del infierno Porque ninguna criatura puede sustraerse a tu poder santo En tu gloria y majestad infinita Deseas que todo ser humano sea solo y siempre tuyo Y a todos llamas a vivir en tu santidad a través de la historia Han sido muchas las criaturas que dejándolo todo te han amado A ti que eres el todo permanente Hoy yo, decimos nuestro nombre John Jairo Tapiaz Orozco En nombre de todas estas personas De quienes nos siguen por las redes sociales en nuestras familias Indigna y pobre criatura tuya Pido envíes a tu iglesia celeste Santos y santas Poderosos amantes de tu majestad infinita Para que bajo su poder de protección e interacción Nos liberen y protejan contra el enemigo infernal Santos patriarcas Con el poder que les ha conseguido la Santísima Trinidad Laven, limpien, purifiquen, liberen, desaten Todo espíritu del mal que esté O que quiera destruir nuestra vida Nos sellamos y cubrimos con su santidad Y con el deseo que tuvieron en la espera del Señor Amén Santos jueces Con el poder que les ha conseguido la Santísima Trinidad Laven, limpien, purifiquen, liberen, desaten Todo espíritu del mal que esté o quiera destruir nuestra vida Nos sellamos y cubrimos con tu santidad santa En el deseo que tuvieron en la espera del Señor Amén Santos profetas Con el poder que les ha conseguido la Santísima Trinidad Laven, limpien, purifiquen, liberen, desaten Todo espíritu del mal que esté o quiera destruir nuestra vida Nos sellamos y cubrimos con tu santidad Y con el deseo que tuvieron en la espera del Señor Amén Santos evangelistas Con el poder que les ha conseguido la Santísima Trinidad Laven, limpien, purifiquen, liberen, desaten Todo espíritu del mal que esté o quiera destruir nuestra vida Nos sellamos y cubrimos con su santidad Y con el amor que tuvieron en la espera del Señor Y con el deseo que les ha conseguido la Santísima Trinidad Amén Amén Santos apóstoles Con el poder que les ha concedido la Santísima Trinidad Laven, limpien, purifiquen, liberen, desaten Todo espíritu del mal que esté o quiera destruir nuestra vida Nos sellamos y cubrimos con su santidad Y con el amor que tuvieron en vida a María Reina Amén Santos mártires Con el poder que les ha conseguido la Santísima Trinidad Laven, limpien, purifiquen, liberen, desaten Todo espíritu del mal que esté o quiera destruir nuestra vida Nos sellamos y cubrimos con su santidad Y en el amor que nunca Y en el amor que tuvieron en vida a María Reina Amén Santas vírgenes Con el poder que les ha conseguido la Santísima Trinidad Laven, limpien, purifiquen, liberen, desaten Todo espíritu del mal que esté o quiera destruir nuestra vida Nos sellamos y cubrimos con su santidad Y con el amor que tuvieron en vida a María Reina Amén Santas mujeres Con el poder que les ha concedido la Santísima Trinidad Laven, limpien, purifiquen, liberen, desaten Todo espíritu del mal que esté o quiera destruir nuestra vida Nos sellamos y cubrimos con su santidad Y con el amor que tuvieron en vida a María Reina Amén Santos religiosos Con el poder que les ha concedido la Santísima Trinidad Laven, limpien, purifiquen, liberen, desaten Todo espíritu del mal que esté o quiera destruir nuestra vida Nos sellamos y cubrimos con su santidad Y con el amor que tuvieron a María Reina Amén Santos monjes y ermitaños Con el poder que les ha concedido la Santísima Trinidad Laven, limpien, purifiquen, liberen, desaten Todo espíritu del mal que esté o quiera destruir nuestra vida Nos sellamos y cubrimos con su santidad Y con el amor que tuvieron en vida a María Reina Amén Santos papas, obispos, sacerdotes y diáconos Con el poder que les ha concedido la Santísima Trinidad Laven, limpien, purifiquen, liberen, desaten Todo espíritu del mal que esté o quiera destruir nuestra vida Nos sellamos y cubrimos con su santidad Y con el amor que tuvieron en vida a María Reina Amén Santos doctores Con el poder que les ha concedido la Santísima Trinidad Laven, limpien, purifiquen, liberen, desaten Todo espíritu del mal que esté o quiera destruir nuestra vida Nos sellamos y cubrimos con su santidad Y con el amor que tuvieron en vida a María Reina Amén Santos pastores Con el poder que les ha concedido la Santísima Trinidad Laven, limpien, purifiquen, liberen, desaten Todo espíritu del mal que esté o quiera destruir nuestra vida Nos sellamos y cubrimos con su santidad Y con el amor que tuvieron por María Reina Amén Santos místicos Con el poder que les ha concedido la Santísima Trinidad Laven, limpien, purifiquen, liberen y desechen Todo espíritu del mal que esté o quiera destruir nuestra vida Nos sellamos y cubrimos con su amor Y con el amor que tuvieron a María Reina Mientras estaba viva Amén Santos confesores Con el poder que les ha concedido la Santísima Trinidad Laven, limpien, purifiquen, liberen, desaten Todo espíritu del mal que esté o quiera destruir nuestra vida Nos sellamos y cubrimos con su santidad Y con el amor que tuvieron en vida a María Reina Amén Santos reyes Y especialmente hoy Santa Isabel de Hungría Con el poder que les ha concedido la Santísima Trinidad Laven, limpien, purifiquen, liberen, desaten Todo espíritu del mal que esté o quiera destruir nuestra vida Nos sellamos y cubrimos con su santidad Y con el amor que tuvieron en vida a María Reina Amén Santos castos Con el poder que les ha concedido la Santísima Trinidad Laven, limpien, purifiquen, liberen, desaten Todo espíritu del mal que esté o quiera destruir nuestra vida Nos sellamos y cubrimos con su santidad Y con el amor que tuvieron en vida a María Reina Amén Santos patronos Con el poder que les ha concedido la Santísima Trinidad Laven, limpien, purifiquen, liberen, desaten Todo espíritu del mal que esté o quiera destruir nuestra vida Nos sellamos y cubrimos con su santidad Y con el amor que tuvieron en vida a María Reina Amén Santos eucarísticos Con el poder que les ha concedido la Santísima Trinidad Laven, limpien, purifiquen, liberen, desaten Todo espíritu del mal que esté o quiera destruir nuestra vida Nos sellamos y cubrimos con su santidad Y con el ejemplo que tuvieron en María Reina Amén Santos exorcistas Con el poder que les ha conferido la Santísima Trinidad Laven, purifiquen, liberen, desaten Todo espíritu del mal que esté o quiera destruir nuestra vida Nos sellamos y cubrimos con su preciosísima sangre Y pedimos humildemente en nombre de Jesús Que se rompa toda atadura que esté en nuestra vida Nos sellamos y cubrimos con su santidad Y con el amor que tuvieron en vida a María Reina Amén Con la fuerza y el poder de la santidad de los grandes santos de la Iglesia Vivimos sellados, liberados y protegidos Hasta llegar un día a la versión santa de la eternidad Amén A ti Dios poderoso te adoran tus santos y santas Y yo me uno a su poder Me uno a su alabanza Santo, santo, santo es el Señor Santo eres Dios Rey del Universo San en el cielo, San en la tierra Gloria y alabanza al Señor Amén Gloria a ti Padre en tus santos Gloria a ti Señor Jesús en tus santos Gloria a ti Espíritu Santo en tus santos En el corazón de María Purísima Amén 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 Tú las conoces amado Señor Tú conoces perfectamente lo que hoy está afectando nuestra salud Queremos suplicarte amado Señor Que ahora es el milagro de nuestra sanación y nuestra liberación Rompiendo todas las ataduras que vamos a mencionar y las que están ocultas a nuestros ojos Sellamiento y liberación con la Santísima Trinidad Dice 1 Pedro 2.9 Pero vosotros hoy linaje elegido, sacerdocio real, nación santa Pobre adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su admirable luz Mi auxilio es en nombre de Dios Padre que hizo el cielo y la tierra Todos Mi auxilio es en nombre de Dios Padre que hizo el cielo y la tierra Mi auxilio es en nombre del Señor Jesús que ha redimido el cielo y la tierra Mi auxilio es en nombre del Señor Jesús que ha redimido el cielo y la tierra Mi auxilio es en nombre del Espíritu Santo que santifica el cielo y la tierra Mi auxilio es en nombre del Espíritu Santo que santifica el cielo y la tierra mentalmente vamos siguiendo la oración Padre Santísimo, yo John Jero Tapia Sorosco Prevítero el más pecador de tus criaturas hijo tuyo, postrante tu majestad infinita para invocar de tu infinito poder y misericordia en este día sobre nosotros, sobre nuestras familias paternas y maternas, tu poderoso sellamiento, tu poderosa bendición tu poderosa gracia, tu poderosa protección, la protección y sellamiento a nuestro Señor Jesucristo, el sellamiento y cruce del Espíritu Santo, de nuestra Santa Madre Inmaculada, Virgen y Asunta María Reina, los santos ángeles de los santos serafines, santos querubines, santos tronos, santos principados santas potestades, santas dominaciones, santas virtudes santos arcángeles, santos ángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael de nuestro santo ángel custodio de San José patrón, los santos patriarcas las santas vírgenes los santos jueces, los santos profetas los santos evangelistas, los santos apóstoles Pedro, Pablo, Andrés, Juan Santiago el Mayor, Santiago el Menor Judas, el Tadeo, Simón, Celote Mateo, Bartolomé, Tomás y Matías de los santos mártires de las santas vírgenes, de las santas mujeres, de los santos religiosos de los santos confesores, de los santos reyes de los santos casos, de nuestros santos patronos de los santos eucarísticos de los santos exorcistas de los santos monjes y ermitaños de todos los santos confesores hoy te pedimos por nuestros santos patronos de los santos eucarísticos de los santos exorcistas de los santos monjes y ermitaños de los santos obispos, papas, sacerdotes y áconos, de los santos doctores de la Santa Iglesia queremos suplicarte amado Señor que nos unamos en este momento a todas las oraciones de la Iglesia purgante hoy queremos suplicarte Padre bueno en nombre de tu Hijo Jesús para que obres maravillas en tu Iglesia peregrina tu Iglesia militante a la Santísima Eucaristía que esté celebrando en este momento en el mundo entero a su santidad el Papa Francisco nuestros obispos a San Benito Padre y Patrono de los exorcistas Padre Santísimo en tu poderoso nombre nos rodeamos nos cubrimos y nos sellamos con tu poderoso brazo creador nos sellamos por el norte por el sur por el oriente por el occidente seamos las puertas del infierno lo ancho lo largo lo alto y lo profundo nos sellamos contra los jefes de las jerarquías satánicas contra los nueve coros satánicos contra sus legiones visibles e invisibles Padre amado te suplicamos humildemente para que rompas todas las ataduras que hay sobre nuestra economía sobre nuestros bienes materiales y espirituales contra toda clase de milicia del infierno espíritus de poder espíritus de tener espíritus de placer nos sellamos contra toda potestad destructora en el aire en la tierra en el agua en el fuego debajo de la tierra en las fuerzas satánicas de la naturaleza en los abismos del infierno en el mundo en el cual nos moveremos hoy no seamos contra toda maldad de toda persona viva o muerta condenada contra todo hecho o acontecimiento a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño Padre amado te explicamos humildemente para que pongas un sello sobre nuestra economía rompe las ataduras de esas casas que nos han podido vender de esos negocios que no han surgido de toda atadura que hay en nuestra economía hoy queremos explicarte Señor que renuece en todos nosotros la presencia del fuego del Espíritu Santo para que queme todas las ataduras ¿quién como Dios Padre que nos sella con su poder creador? nadie como Dios Espíritu Santo nadie como Dios Padre que nos sella con su poder creador ¿quién como Dios Padre que nos sella con su poder creador? nadie como Dios Padre que nos sella con su poder creador ¿quién como Dios Padre creador que nos sella con su poder creador? nadie como Dios Padre que nos sella con su poder creador Señor Señor Jesucristo yo de agujero tapia sorosco presbítero en nombre de estos hijos amados y predilectos de sus familias de quienes nos siguen por las redes sociales invoco sobre nosotros y sobre nuestras familias paternas y maternas tus preciosísimas llagas y tu preciosísima sangre por el poder la virtud y los méritos de tu pasión muerte y resurrección se llama nuestra mente nuestro corazón nuestro cuerpo nuestras fuerzas nuestra alma nuestra mente nuestro consciente inconsciente y subconsciente los pensamientos palabras y obras las potencias de nuestra alma los sentidos de nuestro cuerpo nuestras facultades nuestra salud física espiritual corporal mental sello los dones y carismas que Dios mi Señor nos ha concedido sello todo lo que somos lo que tenemos y lo que hacemos queremos suplicarte amado Señor Jesús que pongas un sello protector sobre toda nuestra economía sobre todos nuestros trabajos nuestros negocios nuestro lugar de estudio y de trabajo Amén con el poder de la cruz y la sella preciosa Jesús vertidas por sus llagas sigamos el lugar en donde estamos en donde vayamos a estar en donde vamos a vivir en donde vivimos donde trabajamos estudiamos sello todo momento tiempo circunstancias espacio historia en que nos encontramos sello la puerta las ventanas la tierra el piso techos parejas puertas luzes cablerías silletería muebles decoraciones el aire que respiramos la ropa que llevamos un kilo y santificarlo todo con tu preciosísima sangre seamos todos los objetos la atmósfera la mente el aire que se respira las carreteras los aires las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar Amén ¿Quién como Dios Hijo que me sella con su poder Salvador? Nadie como Dios Hijo que me sella con su poder Salvador ¿Quién como Dios Hijo que me sella con su poder Salvador? ¿Quién como Dios Hijo que no sella con su poder Salvador? Nadie como Dios Hijo que me sella con su poder Salvador Espíritu Santo yo John Jairo Tarp de los Copas el Vito en nombre de estos hijos amados y predilectos en tu nombre invoco sobre nosotros y sobre nuestras familias paternas y maternas tu poder santificador por la gracia la grandeza y la majestad de tu inmensa santidad te pedimos que nos selles contra toda maldad espiritual Padre amado todo lo que voy a mencionar sea destruido quemado y llevado a los pies de la Santa Cruz Padre amado te suplicamos que destruyas toda atadura cadena lazo sellamiento maleficio maldición consagración conjuro pactos impedimentos acechanzas trampas mentiras obstáculos engaños desviaciones deseos malignos anhelos malvados sellos y ataduras magias misas negras maldiciones pronunciadas por nuestros padres abuelos bisabuelos misas satánicas brujerías hechicerías vudú nueva era masonería sectas astrología esoterismo falsedad espiritismo superstición ocultismo satanismo santería cartomancia te pedimos que destruyas amado señor jesús todos los salamientos ciencias ocultas maldiciones vejaciones contaminaciones aromaterapia influencias posesiones presiones medios atrás de jose gregorio hernández mensajes subliminales poder del tercer ojo ojo de acecho bebedizos maldiciones poder mental hipnosis perversiones fantasmas espantos sombras duendes talimanes amuletos piramides música satánica fetiches contras cristaloterapia campanas de cristal cuarzos desdoblamientos mandalas tabla guija obnubilación mental poder psicotrónico queremos suplicarte amado señor jesús que destruyas toda atadura que hay en nuestra mente todo tipo de ansiedad depresión angustia desesperación padre amado te explicamos con humildad que destruyas todas las ataduras por poner nuestra fe en cosas materiales en agüeros herraduras patas de conejo tréboles encantamientos poderes psíquicos sortilegio regresión reencarnación fenómenos satánicos rosacrucismo congelamiento desubicaciones aniquilamiento desequilibrio espectros perversiones túneles satánicos animales resados comidas conjuradas instrumentos satánicos padre amados padre amado te pedimos sumindemente que destruyas todos los embotamientos cuerpos satánicos máscaras satánicas piercing tatuajes nudos leoticismo metafísica reiki parapsicología yoga meditación trascendental zen mantras karmas chakras velaciones rituales satánicos agüeros consagraciones contra toda clase de las señores del mundo contra toda impureza satánica toda impureza contaminación satánica todo lo que nos aparte de Dios y la oración de nuestra Santa Madre de la Iglesia Católica ¿Quién como Dios Espíritu Santo que nos sella con su poder santificador? Nadie como Dios Espíritu Santo que nos sella con su poder santificador ¿Quién como Dios Espíritu Santo que nos sella con su poder santificador? Los Espíritus ¿Quién como Dios Espíritu Santo que nos sella con su poder santificador? Santísima Madre Inmaculada y Virgen de Asunta María Señora Nuestra Reina del Cielo Sublime Señora de los Ángeles Nuestra Señora Hoy y nosotros queremos acogernos a tu protección bajo tu manto maternal Virgen María Asunta Reina del Cielo Elevada al Cielo Coronada con dos estrellas Sublime Señora de los Ángeles Mi Señora Hija del Padre Creador Madre del Hijo Salvador Esposa del Espíritu Santificador Desde el principio Dios se dio la virtud el poder y la misión de aplastar la cabeza a Satanás Yo muy humildemente te explico que en este día me alabes que en este día nos selles nos cubras cubras nuestras familias paternas y maternas bajo el manto de protección y en tu vientre purísimo Virgencita María y nos envíes sus legiones celestiales para que bajo tu mando y por tu grandeza repriman a los espíritus malignos los combatan en todas partes confundan su osadía y los aten a los pies de la Santa Cruz de tu Hijo que todas las legiones satánicas ante tu presencia soberana que nos cubren los ella retrocedan y huyan temblorosas gloriosa capitana del ejército celestial sublime y espléndida cada segundo cada minuto cada hora cada mes cada año de nuestra vida tu presencia y tu milicia invencible nos sellen nos cubran nos protejan contra el poder de los demonios y todos sus emisarios que todos los agentes del bien todos los santos ángeles moren en todo lugar donde nos encontramos donde vivimos y donde estemos amén después de Dios quien como tu María hija del Padre nadie como Dios nadie como tu María hija del Padre después de Dios quien como tu María madre del Hijo después de Dios nadie como tu María madre del Hijo después de Dios quien como tu María esposa del Espíritu Santo nadie como tu después de Dios nadie como tu María esposa del Espíritu Santo santos coros de los ángeles yo 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 conmigo 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 predilectos conmigo 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 pido a ustedes santos serafines sellenos cúbranos y protéjanos santos querubines sellenos cúbranos y protéjanos santos tronos sellenos cúbranos y protéjanos santos principados sellenos cúbranos y protéjanos santos potestades Síllenos amparanos y guíanos y defiéndanos santas dominaciones sellenos amparanos y defiéndanos santas virtudes sellanos custódianos y guíanos santos arcángeles, séguenos, custodianos, siguienos. Santos, ángeles, séguenos, custodianos, siguienos. San Miguel, hoy y siempre defiéndonos y libéranos en la batalla. Haz que venzamos bajo tu protección los ataques del demonio y sus agentes del mal, espirituales y materiales. Tu espada, escudo y lanza divina nos guíen, protejan, defiendan, libéranos y seguían hasta la eternidad. Amén. San Rafael, hoy y siempre defiéndonos y libéranos en la batalla. Haz que venzamos bajo tu protección los ataques del demonio y sus agentes del mal, espirituales y materiales. Tu mano poderosa y sanación divina nos guíen, protejan, sanen, defiendan y libéranos hasta la eternidad. Amén. San Gabriel, hoy y siempre defiéndonos y libéranos en la batalla y haz que venzamos bajo tu protección los ataques del demonio, sus agentes del mal, espirituales y materiales. Tu voz poderosa, pureza divina nos guíen, protejan, purifiquen y defiendan y sellen hasta la eternidad. Amén. Santo ángel de mi guarda, que desde la eternidad Dios te escogió para que me cubrieras, protegieras, defendieras, liberaras y sellaras. A partir del momento de mi concepción, nunca te has separado de mí. Yo, John Jairo de Tapia, pezorosco presbito en nombre de sus hijos amados y predilectos, fieles al mandato del Señor, pedimos a tu vida grandeza que con tus armas poderosas nos custodias de las huestas infernales que nos atacan continuamente para iluminar, para impedir nuestro camino hacia la eternidad. Condúcenos hoy y siempre hacia la patria celestial. Amén. Alabado sea el Padre que me ha creado, alabado sea el Hijo que me ha salvado, alabado sea el Espíritu Santo que sostiene mi vida en el corazón de María inoculada. Amén. Padre bueno, queremos explicarte en este momento en nombre de tu Hijo Jesús que obres maravillas en nosotros y nuestras familias. Llévate a los pies de la Santa Cruz, Padre amado, todas las atadoras que hay en nuestros hogares. Tú conoces, Padre amado, todas las situaciones que se están viviendo. Llévate a los pies de la Santa Cruz toda situación de angustia, preocupación, de afán. Llévatela a los pies de la Santa Cruz, amado Señor. Llénanos de tu paz y de tu amor. Padre amado, te explicamos en este momento que pongas tus manos sobre cada uno de nosotros. Pon tus manos, amado Señor, sobre nuestra cabeza. Pasa tocando y sanando, amado Señor, todo nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, todas nuestras emociones. Llévate a los pies de la Santa Cruz, Padre amado, todas las ataduras que puedan ser presentes en nuestras vidas. Obra maravillas, amado Señor. Te entregamos en este momento nuestras vidas. Te explicamos para que obres milagros grandes. Manifiesta tu poder, Señor, llevándote toda enfermedad que hay en nosotros, sea cual sea su origen, su número, su naturaleza. Padre amado, te pedimos en este momento que la presencia de tus santos ángeles nos guíen, nos acompañen, nos defiendan de todo mal, de todo peligro, de todo pecado. Padre amado, en nombre de tu hijo Jesús te suplicamos que el fuego del Espíritu Santo queme, destruya, anule, invalide y disuelva todo lo que no es de Dios, Padre amado, sea destruido, quemado, lleno a los pies de la Santa Cruz. Te entregamos en este momento, Señor, los dolores más preocupantes, nuestras enfermedades, especialmente aquellas enfermedades huérfanas, enfermedades que no se han descubierto. Todo lo que nos roba la paz se lo entregamos, amado Señor, confiando en ti y en tu poder. Pon tus manos, Señor Jesús, ahora en nuestra cabeza, pasa tocando y sanando, Señor, nuestro cerebro, cerebelo, bulbo, raquidio, médula espinal, médula ósea, todo nuestro sistema óseo, sistema de articulaciones y de músculos, toda nuestra piel, todos los sistemas endocrinos, el sistema endocrino, sistema respiratorio, sistema circulatorio, tapa, Señor, destapa venas y arterias, rompe ataduras que hay en nuestro cuerpo en este momento. Amado Señor, Jesús, pasa tocando y sanando todo nuestro sistema digestivo, sistema linfático, sistema glinfático, pasa y tocando, amado Señor Jesús. en este momento te entregamos todos nuestros dolores también en el alma, te suplicamos que te lleves a los pies de la Santa Cruz toda nuestra depresión, la ansia, la angustia, la desesperación. Padre amado, obra maravillas de sanación, liberación, restauración y santificación y quema con tu poder. Te entregamos en este momento, amado Señor Jesús. Te entregamos nuestras vidas, nuestros sacerdotes, nuestros gobernantes, te consagramos nuestras familias, Señor, rompe las ataduras, pasa tocando y sanando, Señor, nuestro sistema inmunológico. llévate a los pies de la Santa Cruz toda atadura que haya quedado en nuestras vidas, todo lo que ha llegado por nuestros propios pecados o los pecados de otras personas que han querido hacer daño por maldad, por envidia, por venganza. Padre amado, quema y destruye toda clase de brujería, hechicería, maleficio, santería, vudú, todo lo que está afectando, pasa tocando y sanando, Señor, y llevándote todos a los pies de la Santa Cruz. Te entregamos en este momento, Señor, nuestros dolores, preocupaciones, angustias y afganes. Te consideramos nuestras vidas, amado Señor, obra maravillosa en nosotros y en nuestras familias. Te pedimos en este momento que levantes una muralla en torno a la economía de nuestros hogares, que rompas todas las ataduras que pueda haber en ellos. Toda atadura que hay en nuestros hogares, Señor, sea destruida, quemada y llevada a los pies de la Santa Cruz. Amén, amén, amén. Señor Jesús, te pedimos en este momento que con una gotica de tu sangre preciosa se mezcle esa sangre preciosa con nuestra sangre y pases tocando y sanando, liberando, restaurando y sanando toda parte de nuestro cuerpo, especialmente aquella parte que está enferma. Padre, amado, te entregamos todos con la plena confianza y seguridad. Te entregamos en este momento todos nuestros dolores, preocupaciones, angustia, serpones. Hoy te entregamos, Señor, todo, confiamos en ti y en tu poder y sabemos que nunca vamos a quedar defraudados. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu amor. Dios te salve María, Dios te salve María, y al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo, Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Señor del Cielo y del Tierra. Creo en Jesucristo, Su Único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido en Jesús. Dios, Padre Todopoderoso, Señor del Cielo, que fue concebido en Jesús. Dios, Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor y nuestra fuerza pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día.